Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El ultimátum que le habrían impuesto en el Toluca a Nacho Ambriz. La directiva del Toluca le habría comunicado a Nacho Ambriz cuál es el ultimátum que tiene si desea seguir al frente de los Diablos Rojos. Aquí, los detalles. Tras la eliminación de los Diablos Rojos del Toluca de clausura 2023, comenzó una especulación sobre una posible salida del director técnico mexicano Ignacio Ambriz de la institución Escarlata tras solo año y medio, esto debido a la manera de caer tanto en este torneo, clausura 2023, ante los Tigres de Nuevo León frente a su afición, como en el anterior, apertura 2022, en el cual perdió la final de manera abultada en contra de los Tuzos de Pachuca. Sin embargo, Cristian Martinoli reveló en el programa de los protagonistas que Nacho Ambriz no será despedido de su cargo al frente del Chorizo Power, pero tendrá impuesto un ultimátum por la directiva del combinado mexiquense, que, si no logra obtener el título en los próximos dos campeonatos del fútbol mexicano, tendría que dejar su cargo al frente del combinado Escarlata. En el primer torneo de Ambriz con el Diablo, tuvieron que pagar 33 millones de pesos como multa, a raíz de haber terminado como el tercer peor equipo en la tabla porcentual de la liga BBV AMX al término del clausura 2022. Situación que desencadenó una reestructura de pies a cabeza previo a la apertura 2022 en el plantel choricero, con múltiples salidas, además de la llegada de refuerzos de renombre y con experiencia en finales del fútbol mexicano. Nacho cuenta con una amplia experiencia en el balompié azteca, ya que ha dirigido al Puebla, San Luis, Chivas, Querétaro, América, Necaxa, León y ahora el Toluca, además de haber dirigido al Huesca de España en el 2021. Como auxiliar técnico estuvo junto a Javier Vasco Aguirre durante seis años en su etapa en el fútbol español en el Osasuna y el Atlético de Madrid, periodo que le brindó la experiencia de estar en encuentros de la Champions League, una de las competencias más importantes a nivel de clubes. Por otro lado, Toluca tiene primeras bajas del plantel en el mismo día de eliminación ante Tigres. A solo unas horas de la eliminación frente a Tigres, Fox Sports puede confirmar quiénes son las primeras bajas de los Diablos Rojos del Toluca para el siguiente torneo. En el mismo día en que quedaron eliminados en los cuartos de final del Clausura 2023 como locales frente a los Tigres, se han confirmado las primeras bajas del Toluca para la apertura 2023. El próximo torneo en el que los del Estado de México ya saben que no contarán con dos futbolistas que este domingo frente a la UANL tuvieron participación. Bajas del Toluca para apertura 2023. Fuentes de la institución han confirmado a Fox Sports que los jugadores Jorge Torres Nilo y Camilo Zambezzo son las primeras bajas de los Diablos Rojos para el siguiente semestre. Tanto el mexicano como el brasileño terminaron contrato en cuanto acabó el juego de cuartos de final en la Bombonera y no serán renovados por la directiva. En el caso de Zambezzo, delantero de 34 años, la opción más probable es que nuevamente juegue con el Mazatlán FC. El caso del Pechu Torres Nilo no es tan claro en cuanto a postores, con la posibilidad más latente siendo el FC Juárez o incluso el Retiro, si es que ninguna propuesta convence al lateral de 35 años en lo económico y lo deportivo. Por último, varios jugadores deberán dar un paso al costado. Uno de ellos es el charrúa Leo Fernández, quien no tiene una buena relación con Ambriz y que ha tenido un torneo más que pobre. Siendo así, un club dispuesto a recibir al generador de juego serían los Pumas de la UNAM. Fuentes confirman que el jugador le encanta a Mohamed y que es uno de los grandes deseos del argentino para su proyecto dentro de la UNAM. Sin embargo, su fichaje luce más que solo complejo, pues su valor de mercado es superior a los 9 millones de dólares, algo que los felinos no pueden ni siquiera soñar con poder pagar. Por ello, solo una sesión o intercambio de jugadores hace viable el movimiento.